ah, eh, eh... como pasas de 0 a 6 minutos 6 minutos y 50 segundos que pasa si recargo ahora faltan 7 minutos ¿eh? ¿eh? 7 minutos y 7 cada vez queda más para las ofertas ¿qué me estás contando? aquí algo falla no puede ser, ¿no? aquí pone que 3 minutos ¿Cómo va eso? ¿Las ofertas están en tu corazón o qué? Ahí pone de 22 horas a 10 horas Y según esto son